No hay comida, solo esperan que el gobierno se apiadee aunque se les vendan las bolsas de alimentos. Sustento que se encuentra en este galpón, el cual permanece resguardado por la Guardia Nacional por pertenecer al gobierno. Mientras tanto, deben comprar con sobreprecio para subsistir. ¡Queremos comida! ¡Queremos comida! No es justo que tengan todo ese poco de comida ahí, venciéndose, harinas con coco, arroz con coco y nosotros muniéndonos de hambre. No es justo que uno tenga que darle a los muchachos el agua de arroz sin azúcar porque ni siquiera el azúcar la consigue y ahí con los sacos de azúcar. Altos funcionarios del gobierno están acaparando los alimentos y son los que tienen al pueblo pasando hambre y necesidad. Esos son los primeros bachaqueros. Juan Jiménez es el coordinador municipal del Partido Patria para Todos, el cual apoya el gobierno de Nicolás Maduro, pero está en contra del acaparamiento de productos. Para él, el Ejecutivo no ha desarrollado políticas efectivas en materia de alimentación. Quita un pueblo que necesita y que está padeciendo de hambre y eso no es una mentira a nivel nacional. Aunque seamos revolucionarios, tenemos que ser conscientes de que en verdad necesitamos y este pueblo necesita. No es posible que yo tenga un hijo de seis meses y tengo que comprar pañales a 3.000 bolívares bachaqueados. Le pido al gobierno nacional, como militante y como revolucionario, que hasta cuándo los corrupto. Tenemos que acabar tanto el bachaqueo, la corrupción. Esto es una corrupción. La noche del martes, cuando los habitantes de Quibor se percataron de este lugar lleno de comida y hasta de línea blanca, los saquearon. Guardias y policías nacionales intentaron calmar la situación, al parecer detonando armas de fuego y golpeando a personas en medio de la oscuridad luego de haber quitado el servicio de energía eléctrica. Llegó el guardia, la arrastró hasta que ya. Y el hijo de ella, como la estaba defendiendo, estaba defendiendo a la hermana mía, llegaron y le brincaron como avispa. Eso no puede ser. Los que están aquí estaban agredidos. Empezaron a amedrentarnos, empezaron a tumbar a las mujeres, a jalarlas por el pelo, a golpearlas. Mi mamá la arrastraron por el piso, un guardia uniformado. Golpearon a una muchacha de 17 años, a un niño de 14, a otro niño de 16 y los tienen detenidos, supuestamente por saqueadores. La decadencia que se vive en el municipio de Jiménez es grave. Algunos tienen dinero pero no que comprar, otros comida pero no con que cocinar. Como los habitantes de dos comunidades en el camino hacia Quibor, donde viven unas 500 familias que desde hace tres semanas no reciben las bombonas de gas. Por eso cerraron el paso en protesta. Nos vimos obligados, nos vimos en la necesidad de cerrar la vía por la falta de gas. Estamos pues cocinando en leña, hoy en día está lloviendo, la leña se nos moja, tenemos niños pequeños, ancianos enfermos. Los 24 detenidos que supuestamente participaron en un saqueo a un galpón que pertenece al gobierno nacional, serán trasladados hasta Barquisimeto para su presentación, aunque hasta ahora se desconoce cuáles delitos les imputarán. En el municipio de Jiménez, del Estado de Olara, Carlos Iván Suárez, TV Venezuela.